¡Suscríbete al canal! ¿Qué te produce Chicama cuando venís? Chicama es un punto de encuentro con mi niñez. ¡Bien! Cuando me recuerdo, biología, Mar del Plata, Playa Grande, me cochea de vez en cuando. ¡Me cochea! Y bueno, eso es. Y acá, a esta edad, podemos disfrutar un surfing placentero, donde uno goza de la neutraleza del mar. ¡Bien! Todo esto. Ya te vas. Ya regreso, lamentablemente, y en el próximo viaje nos veremos. Bueno, vamos a ver. Si no, vamos a trenquilla a Chile, a ver qué onda, ¿no? Te esperamos. Vamos a comer esas ricas carnes kosher. Sí, cómo no. Son baratas ya en Chile, ¿no? No, son caras, pero no importa. O precio de dólar también. No importa. Pero vamos a comer todos, no hay problema. Bueno, a ver, un saludo para la gente de Argentina. Bueno, le deseo suerte y ojalá que nos veamos pronto, que quiero volver también yo a Argentina. Bueno. Quiero volver a Argentina. Está bien, esperamos verte allá. Dale. Un gusto, Moisés. Saludos a todos en el cochea y que buenas horas también allá. Bueno, buenísimo. Gracias. Ahí está, mirá. Se te está yendo el vuelo, Tom. No, estoy tranquilo, estoy tranquilo. Cuídemelo, amigo taxista. No te preocupes. Al ver, no lo conoces desde hace tiempo. ¿Sí? Qué graba. Bueno, te... El Taxi Cerf. El Taxi Cerf, muy bien. Ahora, a buenas noches. Gracias. Hasta luego. Nos vemos, Moisés. Un abrazo. Chau. Es un personaje, Moisés. Es un capo. Es un personaje único, Moisés. Ah, Moisés, es un personaje, Moisés. Un personaje a nivel mundial ahorita. Chau, Moisés. Nos vemos. Eh, chicos. Bye, bye. Sí, grande, bien. Grande. Hasta luego. Hasta luego, Moisés. Chau, Moisés. ¡Es un turco! Dale. Le digo. Moisés es un personaje. El turco es mi amigo. Turco. Le digo, le digo. Le digo, le digo. Le digo. Le digo.